¿Qué tal, frágidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos una semana más y es una semana de celebración. Tenemos cosas importantes que contar de esta actualización, que hay algunos que se están quejando porque dicen que no les parece para tanto, que si hay que sacar otra vez a los payasos, que si esto es una vergüenza, que si tal, ¿sabéis lo que os digo? Cerrad vuestras sucias bocas porque es una semana maravillosa. ¿Y por qué es una semana maravillosa? Os estaréis preguntando. Y por cierto, seguro que alguno está diciendo que os deje de gritar. No puedo dejar de gritar porque esta semana tenemos viajes rápidos gratis. Pero si es que solo con esto es maravilloso, estupendo y el que se queje, le tiramos por la cascada de Brandywine. Creo que era Brandywine, ¿no? Bueno, el caso. ¡Viajes rápidos gratis! ¡Sí! Pues amigos, es lo más interesante que tenemos esta semana, pero ojo, porque para aquellos que no compraran los anteriores pases de forajidos, pues había algunas habilidades detrás de ellos que si no pudiste comprar el pase, pues ahora Rockstar lo ha vuelto a implementar en el juego, eso sí, a precios extremadamente desorbitados, como por ejemplo el aumento de las balas dentro de las cartucheras. Bueno, pues esta semana tenemos un 30% de descuento en panfletos y estos se incluyen en ellos. Así que si no los tenéis, ¡corred a comprarlos! Luego también tenemos un 30% de descuento en chaquetas y abrigos, un 30% de descuento en revolvers y también en las cartucheras secundarias, y otro 30% de descuento en algunos artículos seleccionados en la tienda de Goose, como por ejemplo sus gorros. Bueno, parece que lo tienen pensado como para que... de la chaquetilla que hace frío porque viene el otoño. Pues eso es lo que ha pensado Rockstar para poner la actualización esta semana. Y nada amigos, recordad, cuando alguien se vaya a quejar porque diga que es una mala semana, ¡viaje rápido gratis! No hace falta decir nada más. Ahora estoy en Banjón, ahora estoy en Zambelby. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues nada frágidos, nos vemos en el oeste y ¡Adiós!